Unos 500 ciudadanos venezolanos venden a diario en las calles de Gamarra sus productos culinarios, pero 126 de ellos no habrían entregado sus documentos aún ante la Municipalidad de La Victoria, por lo que podrían ser retirados de las calles. A nosotros le hemos dado plazo de 30 días, ya se van a cumplir, ya algo de 10 días. Los 20 días restantes tenemos que oficiar a todas las entidades que le he comunicado, incluida la Defensoría del Pueblo, para que no piense que nosotros estamos haciendo abuso de la autoridad. Ante las críticas que lo señalan como xenófobo, el subgerente de Comercio Informal, Milton Melgarejo, dijo lo siguiente. Ahora no solamente van a ser 500, se está viniendo otro grupo, ¿y dónde van a entrar esos? Entonces, nosotros ya estamos cansados que solamente le echen la culpa que la Municipalidad de La Victoria, que es el único distrito, no, no es solamente al compatriota peruano quitarle sus cositas. No es tampoco solamente al venezolano, porque van a pensar que nosotros tenemos xenofobia. No, señorita, nosotros tenemos una ordenanza específica. Ante ello, anuncia que una de las opciones que tendrán tanto venezolanos como peruanos es vender en 400 puestos, que serán colocados en el emporio comercial durante un año, y otros que permanecerán habilitados en la vía pública. El apoyo del empresario, ¿qué es lo que da? Más o menos un promedio de 400 están libres de cualquier pago, y la Municipalidad también les da el beneficio de no exigir ningún trámite. El trámite va a ser solamente la presentación de su documento, más una declaración jurada, tanto al compatriota como a los señores de Venezuela. Hicimos la consulta a los venezolanos que se ganan la vida en las calles de Gamarra, y aunque solo unos cuantos estaban enterados del tema, no descartaron la posibilidad de la formalización. Nos comentaron eso, que están pidiendo algo así, unos papeles, una organización, algo así también. ¿Algún documento para organizarlos? Para que estén organizados, exactamente. Sí, ¿qué opinas de eso? Bueno, o sea, es buenísimo, chévere, para ya no tener, como te digo, inconvenientes. Eso me enteré hace poco, no sabía, tengo siete meses aquí, y ahorita es que me estoy enterando de eso, que según que nos quedan diez días, y esperamos que nos den la oportunidad de seguir, porque este es el trabajo de nosotros, y bueno, con eso logramos mantener a nuestra familia. Si hay algo mejor, bueno, que bien sea, sí. Yo pienso que todos los que estamos acá, que estamos trabajando acá, acá sí, informalmente, es más que todo por el, como quien dice, por reunir un capital, pues, y poder montar un local propio, y poder, como quien dice, como uno estaba allá en Venezuela, también acá y puede surgir bien, porque acá sí se ve que es un país en desarrollo, y económicamente están muy bien en comparación a nosotros allá. Si usted tuviera la posibilidad de formalizarse, ¿lo haría? Sí, sí, de verdad que sí lo haría. Lo que pasa es que me dieron que en el tiempo que llegué, ya no están dando el PPT, el permiso temporal. Pero no sé, vamos a ver si, vamos a ver si dan otra porro, vamos a ver si lo puedo sacar, porque claro, me gustaría que dame por la estabilidad económica que hay. Los ambulantes peruanos opinaron de esta manera. Pero ellos también necesitan, por eso también necesitan comer, porque allá su situación está bravo. Como acá tantos negociantes también necesitamos, igual también ellos necesitan. Es demasiado venezolano, ya hay exceso, no deben, no deben... ¿No cree que deban estar tantos aquí? No, porque nos está quitando el trabajo. Cabe resaltar que Panorama descubrió meses atrás una presunta mafia municipio... Todo parece indicar que se pondrá un poco de orden en este distrito. ¡Arepa, arepa, arepa, arepa!